¿Qué pasa con la calle cerrada? 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 Sí, aquí hay dos grietas y las taparon, no hay problema, las grietas siguen, o sea, entonces ya pueden pasar los carros así, ya no está tan feo porque no podían ni pasarlos. Nosotros aquí como vecinos no podíamos ni pasar por las grietas, ya se puede pasar, pero no han venido a reparar la red de drenaje y es lo que solicitamos que vengan a reparar la red de drenaje, con cámaras que vengan, porque este drenaje está mal. Si las grietas atraviesan, mire, ahí están las casas, atraviesan las grietas, nada más vienen a tapar las grietas, pero no está solución al problema del drenaje. Aquí está como se ve que se está hundiendo el drenaje, el paso del drenaje.